La actividad del deporte más popular del mundo continúa en una de las instalaciones deportivas más importantes de Saltillo. En Rancho Seco, el equipo oficial Chivas Rancho Seco se encuentra entrenando en todas sus categorías, pues se preparan para el cierre de esta semana de los últimos duelos intensos antes de la temporada vacacional, como lo fue en la Liga Rayados, liga que ya concluyó con su torneo y ahora se esperan dos semanas de decesos. Ahora falta concluir la Liga Lasalle, segunda liga en donde participan, donde se tendrán las últimas jornadas. Las categorías se encuentran entrenando todos los días, puesto que ahora la exigencia y la responsabilidad ya es más demandante. Las categorías como la 2008, la categoría 2000 y la categoría 2001 son las que ya se encuentran clasificadas, a lo cual solo es cuestión de esperar para concluir con los últimos compromisos deportivos. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.